¡Estamos acá en CAMBALACHE! ¡Bienvenidos a este nuevo capítulo! ¡Qué tremendo! ¡Bien comienzo! ¿Tú estás guión de eso? ¡Bien comienzo! ¿Por qué le diste un guión y a mí no? ¡Bienvenido, Rafael! Muchas gracias, un gusto como siempre Un gusto No me voy a parar porque vamos a tirar el café No, no, estamos sentados y estamos acá tomando un café ¿De verdad? De verdad Un café Es importante lo que dijo acá nuestro amigo Salmón de Dakarro ¿Por qué le puso ese nombre? Dakarro Café Me molesta el nombre La cosa inglesa que parece que le da cierto estirpe a la situación Dakarro Café Dakarro Café ¿Me entendés? Uno tiene que poner esa cara de como De masticando Hola ¿Cómo están amigos? Dakarro Café Yo creo que Es importante los nombres Que algo no supere lo que vos querés mostrar A ver, explícate ¿Qué sé yo? Uno de repente le pone Gran dilocuencia a las cosas El show más grande del mundo Y vos después lo ves y El show no es el más grande del mundo La cosa altisonante Y pretenciosa Siempre, ¿no? Concuerdo Concuerdo Es desagradable lo pretencioso Sí, porque sobre todo es como vos decís Bueno, nosotros, por ejemplo Cambalache Es un nombre Vamos a seguir con ese nombre No hay clave Yo creo que sí Yo creo que sí Hay gente que no escucha Porque este es el capítulo 5 Entonces, para que gente que dice ¿Qué están hablando? Yo soy comediante Me llamo Jorge Alís Para que no me conocen Él es el Rafa Cabada Soy periodista Y estamos haciendo un programa de podcast Con un montón de delincuentes Que están ahí atrás Jugando a las cartas Y con una cerveza Y estamos Estamos decidiendo el nombre Desde hace 5 capítulos Hace 5 capítulos Nos sabemos Se llama Cambalache Y tenemos la voz De Leter De Leter La voz de Dios Iván Que está ahí Que lo habla Está tan leter hijo de puta Que no dice nada Hace 2 capítulos Ya hay 5 capítulos Haciendo cagarse risa Me pasa Lo que acabas de decir Para mí es Notorio Es ¿Dónde me pongo? Como En ¿En qué lugar me sitúo Del intercambio de ideas? No, y de la situación también Sí, claro O sea Yo tiré El otro día En un show, ¿no? Digo Esto de ¿Te acuerdas del grupo de WhatsApp? Llegó a la gente yo, ¿no? ¿Te acuerdas del grupo de WhatsApp? Que se mejore Que se mejore Que se mejore Que yo estuve en Vine Y hablé Me acuerdo Echaran a mis 3 hijos El colegio por esa mierda ¿Me estás guardando? Entonces yo le digo Lo que te pasó a vos recién O sea Imagínate Mis hijos me odian por eso Pero vos te caes la risa ¿Entendés? No hay Y yo te puedo culpar Por eso no Porque en el fondo No, pero El que pasó a la historia Es el atento a sus comentarios Y bueno Y la gente me dice a mí Por culpa tuya No puedo escribir más Quedo atento a tus comentarios Argentino culiado Hijo de la perra ¿Qué pasó? Ahora no sé qué poner En lugar de que Te ponen Quedo atento nomás Claro ¿Sabes qué nos pasó en Colombia? Lo mismo ¿Qué? Lo mismo Fimos a Colombia A trabajar Al Festival Internacional del Humor Representando a Chile Yo ¿Un argentino QN? La globalización Ya sé Soy chileno Hijo de puta Soy chileno La puta Soy chileno La puta Que nos parió Vamos La concha de la lora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué kilómetro es este? Y Y bueno Hicimos La parte de Quedo atento a tus comentarios Y cansa perfecto El colombiano también dice eso Quedo atento a tus comentarios Y que se mejore Que básicamente Quedo atento a tus comentarios Significa responderme Hijo de puta Por algo te escribí No me claves el visto También es como También es como Me importa lo que me decís Soy un esclavo de tus palabras No No, pero qué sé Si te importa algo Pero también significa Mi jefe me está pidiendo Que responda A ver si vas a ir o no vas a ir Irónicamente es como Hola Estoy atento a tus comentarios La concha Y no querían envenenar Bueno Porque eso tiene que ver con Con Un poco Para mí Es muy lindo Que paso con eso Que vos decís Porque es como Si fuera un cantante Que la gente te coree La canción en el recital Claro Claro ¿Entendés? Entonces para mí Terminar una Terminar una cosa Ir caminando por la calle Y que me digan Que se mejore ¿Entendés? ¿Os quedo atento a comentar? Te vitorean Esa es la palabra ¿Qué? Te vitorean De vitore Ah, sí, sí Pensé que decías Te vildorean Pensé que te habías choreado Otro concepto En algún diccionario No, no, no De vitores De vitore ¿Sabés por qué se dice vitore? Por vitoria Claro Bien Fue una apuesta No lo sabés No, fue una apuesta Ah, ¿en serio? Yo también dije sí Pero no sabía Lo hicieron con tanta certeza Que Pero eso es por viva ¿Eh? Viva Viva Claro Cuando te decían Viva tal cosa Viva tal otra Viva aquí Viva me acordé Mi papá que se murió Ah, no Pero ¿por qué siempre Me estás tocando los huevos? Como me dice Es español Me estás tocando los huevos Hostio Eso le diría mal Gómez Pablo Me estás tocando los huevos No entiendo nada De los españoles Eh, no te ha tocado Un español de eso De El español profundo Así Me tocó un camarógrafo En que tenía que mirarle Los labios Para entender Qué estaba diciendo Y después traducir Lo que estaba diciendo Al castellano A la mierda Oscar ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿No entendieron? ¿Qué dices? Así como Mirar a los otros Así como ¿Qué están haciendo? Una vez que se ha bajado La cámara No hacemos nada Es que parece A mí me Miraba como argentino Yo me sentía como Ay Qué violento Me pasaba como Iba a comer Allá En el museo del jamón Una cosa así Y te decía Ah sí ¿Ves el jamoncito ese Que está al lado? Ese no El otro El otro El otro Y el otro Y el tipo me decía A ver ¿Qué? Eso Uno ¿Qué vas? A tomar por culo En Italia Pero no es porque viajo mucho Sino en un momento de que Laburaba en la calle mucho Y viajaba así Estoy en Italia Venecia Una panadería ¿Qué estabas haciendo? Laburando en la calle ¿Haciendo qué? Bailando tango Ah mirá Y claro Y claro Eso Se están riendo de ti ¿Qué está pasando? Están matando a alguien Bailando tango En la calle En Venecia Voy a una panadería Después a comprar un pan Para hacerme un sanguchito De jamón Y le digo Al panadero Prochuto Que me da ese pan Que está ahí Atrás suyo Es que está Ese ahí A la vuelta Y luego agarraba otro también El pan Y acá como viste El pan italiano acá ¿No? Entonces yo le dije El pan El italiano Y de vuelta le digo Aquí es todo El pan italiano A la mano de Italia Son un initalia Son un initalia Son un initalia Son un initalia Son un pan italiano El carácter de mierda Europeo ¿Sabés qué pasa? Los europeos están como Yo los veo como Cansados de la vida Es un continente cansado Y es un continente muy viejo Por eso el viejo continente ¿Sabés por qué le dicen El viejo continente? A ver Por eso, brudo Porque Pero se le nota Si vos le pones Una edad al continente Es un Los asiáticos Son altos más viejos ¿Cuántos? Y pensá que Los europeos Se mataban a fierrazo Y los otros ya tenían pólvora Son altos más viejos ¿Sabés que Sicilia Estaba en Grecia? ¿Qué? Sicilia estaba en Grecia Como el volcán Calbuco Está en Paine Sicilia era parte de Grecia ¿Sí? Sí Sí, sí O sea O sea, no estaba en Grecia Grecia Era parte de O sea, el imperio heleno O el mundo La cultura helénica Llegaba hasta así La otra vez me topé con Por casualidad Con Me gusta esta cultura tuya O sea, está hablando de los griegos Y también los dialectos, ¿no? ¿Qué son los dialectos para Para también Como hablaban los griegos De repente? El griego El griego El griego antiguo Yo leí Yo leí griego antiguo ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué leíste? No entendí una mierda Pero digo, lo leí Intenté Ah, jura Una palabra preciosa en griego A ver Filatlos Opa Hincha Wow Porque el tipo griego Que me lo explicó Me decían Nosotros tenemos una estructura De lenguaje Que es como el alemán Para ustedes, digamos Que van sumando cosas Claro Entonces Filos es amar Y atlos es deporte Entonces El amante del deporte Es el hincha El fanático de un equipo de fútbol Porque tenía un banderín Que él me dice ¿Qué crees que te dice ahí? Mi papá tiene un auto O sea Te quedó herencia Mi hermana Estás preocupado De la herencia Que te dejó tu viejo Mi hermana De la cualidad Mi hermana Lo está vendiendo Ah, pero tu viejo Estaba mal Lo que pasa Hay una cosa No te pongas serio No, no me voy a poner serio Pero hay una cosa tremenda Cuando A ver Yo vi morir a mi abuela Y estaba Estaba mal Todos sabíamos Que estaba mal Y no por eso Fue menos terrible Ah, sí Eso es total O sea Y tú ves Yo tengo un tío Que mide cerca Dos metros Que es un gigante Llorando como un adolescente Y decís Pero si este tipo Tiene el doble de mi edad ¿Por qué llora en mi hombro? Digamos Y te das cuenta Del efecto que tiene El efecto devastador Que tiene la muerte Aparte de La figura totémica De una familia Porque el padre Y si está muerto La madre Tienen ese peso De ser como La figura que Todos respetan Me ha pasado en la familia Que la última vez Que se juntaron Fue cuando murió El papá o la mamá El que quedara vivo Y después no se juntaron Porque se detestaban Básicamente Sodeaban entre ellos Pero mientras la madre Estuvo viva Funcionaba como Como el elemento Cohesionador De la familia Entonces La familia se lleve bien O mal El saber que tu papá está mal Es algo que cuando Se produce Aunque uno diga Está bueno Está mejor ahora Igual es devastador Es devastador Porque Nunca he entendido bien ¿Por qué? Porque significa Lo primero es Asumir Que el que viene En la lista Es uno Sí Y eso O sea En el En el rol Claramente Es como lo normal ¿No? Que se muera Tu padre Y eso Como Como La preparación Yo venía dos años Con mi papá Desde la pandemia Y fue a Buenos Aires Dijiste hace dos programas Pero te mostré Viste Que le dije Papá Andate Andate Se fue el hijo de puta Nunca ¿Cómo haces eso? Pero Uno nunca sabe Estás hablando en serio Nunca me hizo caso Y no hizo ninguna cosa Está bueno eso No podía hacer eso Pero si Pasó Porque En el fondo Cuando te mostré El otro día Yo lo grabé Así como Viste No sé si te comenté Que estaba el vecino Que me preguntaba ¿Quién es él? No No me contaste eso No No te conté Que estaba el vecino Y uno que estaba Al lado de él Y me decía Hola ¿Quién es él? ¿Quién es tu amigo? El que estaba Llegando Estaba dandole la sopa A mi papá Una leche Así Y yo le dije Y él me decía ¿Quién es él? Y le digo ¿En qué lugar Se enamoró De ti? Pregúntale Si está muerto O no está muerto Ese concluye que está muerto Que no está muerto No El loco Al lado de la cama De mi papá Que estaba internado En un hospital Con mi viejo Al lado Yo le daba La leche a mi papá Y él me preguntaba ¿Y quién es él? Y yo le dije ¿Con qué le tiro Por la cabeza? No te quiero tirar La taza O que da el café ¿En qué lugar Se enamoró Está hablando De la muerte De mi viejo ¡Ponete en serio! Bueno, el loco Del lado me decía ¿Y quién es él? Y yo le digo Mi papá Se nota Se nota Por el cariño Que le tenés Y todo eso Me dice ¿Cuántos años tiene él? 83 Igual que yo Me dijo el loco Está, viste Hablé ahí Bueno, le doy Otro vasito Así con leche De mi viejo Y el loco me pregunta ¿Y quién es él? Me estás jodiendo Me estás jodiendo Es mi papá Y me dice Uy, se nota Porque el loco Repitió otras Tres veces lo mismo Y le dije ¿Cuántos años tiene? 89 Le batí Oh, qué Entonces El loco Estaba perdido Él y el Al lado ¿Me entendés? Claro Mi viejo Estaba ahí Ya En una situación De Estaba en otro lado Estaba frente a la luz Viste Yo como que Un pie en cada lado Sí Y ese lugar Yo digo Andate, andate, andate Y acá Bueno Cuando llegué Acá a Santiago Yo creo que Yo sentía Que sí Que había hecho Todas las cosas Como estuve con él Lo grabé Mil cosas Jugué las cartas Jugué las cartas Sin cartas ¿Vos jugás el truco? Nunca he jugado el truco Mi papá sin cartas Me ganaba Todo el rato ¿Se puede jugar sin cartas? Sí Sí Se puede jugar Porque yo te doy a vos Toma ¿Querés jugar? No No sé jugar el truco No sé jugar el truco Si sabés jugar La única parte que me sé Dice cuando A los bailes Siempre adentro con una flor De la andresina El chico de la andresina Claro Por el río Paraná Venía navegando un piojo Con una flor en el No ¿Cómo es? Al pollo suelo comerlo Con pimienta y poca sal Y a los bailes Siempre adentro Con una flor en el ojal Ah, esa El pollito del veador Es lo que más me gusta Y si tengo el ancho de basto ¿Sabés las flores? El tres de basto, claro Bueno, entonces es fácil Yo juego con mi viejo Y jugamos sin cartas Entonces he entablado conversaciones Del muy Mirá Ahí está Para que le explique bien Qué grande Oros, bastos Estas cartas son de mi papá Boludo ¿Sí? Mi papá hacía trucos Mirá, mi papá Está bueno que yo esté hablando De mi viejo Porque lo conocía Hizo Trabajó como en seis películas En cine acá En Chile Tiene unas escenas emblemáticas En Amazon Que tenemos una película Que se llama Magnu González Que está bárbaro Él ahí haciendo una escena Que a mí me frena Y después bailó tango En todos los matinales Me acuerdo Camilo Haga Estaba Camilo Haga en TVN Y estaba la piba esta Que también era conductora Con el ¿Qué harán? Hay una cosa que tiene que ver Con cómo sublima uno El término sublimar Viene de la física De cómo un elemento Pasa de sólido a gaseoso Sin el intermedio natural Que es líquido Y tiene que ver Se usa Cuando un elemento Pasa Del sólido Al gaseoso Sin pasar por el líquido Por ejemplo Los hielos de CO2 Se vuelven Gas sin pasar por el líquido En temperatura normal Eso es sublimar Sublimar Entonces en psicología Se usa como Cómo transformar Una emoción En otra Cómo darle salida a eso Perfecto Y sublimar El dolor La angustia La pena Creo que una de las formas Más eficientes de hacerlo Es con el humor O sea Hay gente que lo puede hacer Vos Y hay gente que no Hay gente que no Que te dice Porque en el fondo Bueno que no se lo permite Entonces Claro No se lo permite Esa historia Mirá Lo que pasa es que Si vos Lo que pasó hace un rato Que yo te dije a vos El grupo de WhatsApp Que se mejore Que se mejore Me están llamando Todos mis amigos psicólogos Para decir que es mentira No Lo haces sublimar O sea yo creo que es Es parte de la vida ¿Me entendés? O sea Tendríamos que sublimar Todo Las cosas bonitas Y las cosas malas Transformarlas claramente En algo que puedas Llevar Yo creo que es una posición Que vos te ponés Y que no tiene que ver Que vos te ponés Y que tenés la conciencia plena Por qué lo haces Y vos Yo te puedo decir a vos Echar una metrés hijo al colegio Y vos decís Juta boludo Qué cagada No me digas eso Y te quedaste sin colegio Y no te reís Te pusiste Empáticamente conmigo En un plano De esa manera Entonces es una posición ¿Por qué lo haces vos? Por la religión católica ¿Por qué? Por tus creencias Por tus valores Porque no te podés reír De ese tipo de cosas Porque si me pasara a mí Me lo tomaría mal Claro Hago empatía con vos O sea, le pasará algo Claro Para que no parezca Que no me importa O por qué la manera En que uno lo educaron Para decir Va Qué mal Yo creo que eso Eso que vos decís Me pasó con mi viejo Cuando al otro día Del que le mal a mi papá Que fue Esta persona No está más En esta tierra Y eso Que es tan determinante Porque mi viejo Tenía demencia senil O Alzheimer Y Y de repente Ya no estaba Claro ¿Entendés? Ya no era El que había Armado Toda su persona Y todo No era Era un cuerpo En una mente Que venía y no venía Que estaba y no estaba Entonces era como Pero cuando dejó Ese cuerpo de estar Igual Es fuerte Y te aparecen Todas esas cosas Todos los recuerdos Así ¿Me entendés? Como De alguna manera Hicimos Yo bailé tango Con Paula Con mi mujer Con mi hermana Y con mi mamá Ahí en el cajón De mi viejo Me acordaba un poco Como esta onda ¿Viste? Cuando juegan al fútbol Que le tiran la pelota Y Al cajón Y la meten en un arco Los futbolistas Hacen eso ¿Viste? Cuando está el cajón ahí Como que le pegan A un balón Y que el balón rebote Y haga un gol Como Ah Vale Hace una pared con él Como mi hijo Te conté lo del cura Que me dijo Que era un sacrílego Si dividía las cenizas De mi papá En varios lugares No Ah no ¿Y qué le dijiste? Porque voy a la Primero que grabé Toda la funeraria Tremenda Le entré Así como grabando ¿Cuánto sabe este cajón? ¿Cuánto sabe este cajón? ¿Cuánto sabe este cajón? Entonces un cajón Valía 150 lucas argentinas Que son 300 dólares 240 lucas Acá te parten No Bueno Y había De un cajón Que era un cajón De manzana Boludo 250 lucas De manzana Realmente Con Choluan Hecho en Choluan De verdad Lo tengo grabado Pero 250 lucas argentinas Chilenas Ah chilenas 250 lucas Sí chilenas 300 dólares 300 dólares Y allá valía 150 300 dólares Después pasaba Había uno de 600 dólares Que no estaba Y había otro ya De 1500 dólares Y Millón 2 Chilenos Chilenos Y que venía con manillas de oro No porque acaba el entre espalos Por eso te pregunto O sea Y no Y las manillas cuando lo creman Se la sacan Y se la ponen a otra de madera Porque yo pensaba eso Cuando estaba en el cajón Digo ¿Qué harán estos conchas o madre? Con el Jesús ahí clavado Y miré Y tenía un tornillo Te vas Y Lo grabé todo Boludo Todo a estos locos Había un cajón de boca junior Que es el que más se consumía Me decía este loco Que valía Billetón Y después el loco Tiene una pecera Así ¿no? Y yo le decía Estaba el hijo De la funeraria Entonces le decía ¿No te gustaría vos Que tu papá En vez de tener una funeraria Hubiese tenido un cabaret Boludo Estás acá Tendiendo muerto Y el pibe Ellos tenían como La postura del funerario Así Serio Hombre serio Grave Sí Vestido de negrito De riguroso negro Estás vestido negro Sígueme Una chaqueta larga De mano en la espalda Como el El crítico de comidas De ratatouille Como ese Claro Que te miran Son incapaces de sonreír Pelo para atrás Pendejo Y me dijo Hola buenas tardes Hola Lo acompaño En su sentimiento Me dijo el culiado Antes que le dijera Hola Claro porque El boludo que entra ahí Entra Claro Cuando me fui Uno que entró Dijo Se murió mi tía ¿Puedo pasar? Un loco que entró Cuando yo me fui Bueno me pasó Y le dijo Lo acompaño en su sentimiento Le habrá dicho Porque el loco Estaba totalmente solemne Él y su papá Tenían una pecera Sin peces Y yo le grabé Lo grabé Te lo mostraría Porque una pecera ¿Qué es eso una pecera? Le digo Pero se fueron hasta los peces Hijo de puta Se te murieron los peces Se te ahogaron los peces Te regalan un caballito de madre Y se te muere La puta que te parió Porque era como Tanta negritud Había ahí adentro Que los peces se murieron ¿Entendés? Bueno Y después fui a otra funeral Y que me salió más barato El otro me estaba rompiendo el orto Y Y el loco me muestra En un cajón Y me dice Mira Este o este Estaba mejor Este Me gusta este Me dice Y Ok Acá adentro Me dice Hay una persona ¿Muerta? Me miró conmigo diciendo No viva Pero tú Está cortando el porro ¿Y quién es? José Luis Peral Me dice José Luis Peral ¿Y quién es? Te gritó José Luis Peral Está el más barato que nunca Abrirme ¿En qué lugar se enamoró de ti? Y Estaba El loco estaba listo para el nicho En el nicho se pone en el cajón Se lo sellan con un Con un atabuz de fierro Con estaño Para que no le haga el olor El nicho es cuando van No entierra ¿Entendés? Sí, sí, sí En la pared El loco tenía problemas Hace un mes que estaba ahí Muerto Y esperando en el cajón Y yo Compré ese No el que estaba ahí Con el hueón Era Era más barato Saquemos a este loco Saquemos No sale ¿Qué pasa? Las patas y las papas Pero Bueno Estaba ahí Yo de ahí pensaba ¿Por qué no lo crema? ¿Me entendés? Bien Bueno Nosotros cremamos ahí papá Y Voy a la iglesia que está enfrente A decirle al cura Hola, ¿qué tal? Señor cura Entré así También lo grabé al cura Y Hola Se murió mi papá No ha acompañado ¿Qué mierda me importa? ¿Qué mierda me importa? No, lo ha acompañado Y sí, eso pasa Hijo, hermano Hijo Usted puede venir a cuidar la misa ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Mañana? Sí, sí, hijo Yo tengo una idea Padre Queremos cremar a mi papá Y tirar las cenizas de él En todas las tanguerías de Buenos Aires En el piso Porque a él le gusta bailar Hijo Sacó el cruce Está poseído Amado retro Satanás Eso es un sacrilegio Repartir el cuerpo Pero padre Le digo El cuerpo ya no está ahí Pero pará Pero los españoles católicos No repartieron el cuerpo de Atahualpa Fue el que lo Lo escuartizaron con cuatro caballos Lo quemaron Y exparcieron sus cenizas al viento No se olvidaron del sacrilegio Claro Bueno Pero no Pero este Gente que venía además Encomendada por la Por la fe católica Los reyes católicos A evangelizar el Y llevarse el oro Por supuesto Yo le dije Yo le dije un poco Usted se olvidó de Atahualpa No le dije eso Pero de alguna forma Yo le dije Tú no me hablas No Yo le dije Pero ya no está el cuerpo Padre ¿Por qué dice eso usted? Porque Un poco el dolor Estaba Estaba ahí Le digo En el cuerpo Que estaba ahí Mi papá en un geriátrico Y Mi hermana le daba pena A mi mamá En las cenizas Tiene que ir al cuerpo santo Me dice Cuerpo santo Tierra santa ¿Qué sería tierra santa? Cementerio No Aquí adelante Tierra consagrada Hay una Hay un Una mierda Que Se guardan las cenizas Un Incinerador Incinerario Cinerario Porque yo me dijo Un incinerario Yo digo Ah ¿Qué maravilla? Cinerario ¿Se llama? Bien Cinerario Creo La última vez que Que fue una cremación Pasamos por el cinerario Cinerario ¿Cuántos ¿Cuántos sale el cinerario? Le pregunté Porque Lo que usted quiera Hijo Ah Bien Bien Pero Y si no lo pongo ahí Lo reparto por todas las tanguerías Mi papá Está feliz No Eso es un sacrilegio Porque usted está repartiendo el cuerpo Y volvimos al cuerpo Pero no está el cuerpo El cuerpo ya ¿Me tenés como? ¿No le parece? Yo siento que Acá En la iglesia Mi papá se va a cagar aburriendo Ponga música Algo ¿Entendés? Esto es una Bueno Mi mamá no Mi mamá le pareció bien Lo del cura Dijo Yo lo quiero dejar en la iglesia Mi papá se va Toda la vida Fue a la tanguería Habrá dicho Que este culiao Sufre ahora Ahora me toca a mí Bailaste ¿Cuántos? ¿80 años? ¿Cuántos años? Hasta que te En reensamble ¿Cómo se llama? Sí, reensamblen No boludo Hasta cuando se Reincorpora Reencarnar Reensamblen Es lo que pasa con los robots Y sí Los robots se van a reensamblar En vez de reencarnar Sí, sí, sí Se van a reensamblar En una lavadora Claro Me reensamblé En una freidora Yo era un robot Yo era Easy No, era Siri ¿Cómo se llama el de él? El de la peli Siri se transformó Una freidora Imagínate Sí, freíme Esta papá No quiero ser freidora Yo quiero ser la que habla Con todo el mundo Bueno Espérate O sea O sea Que hay que Pagar el cajón Igual Si uno incinera Sí, boludo Ah Sí O sea Incineran con cajón Y todo Te incineran Y obvio, boludo Pero espérate Y después ¿Cómo sabes cuál es la ceniza Del cuerpo Y la del ceniza Del cajón? Eso me he preguntado yo A eso iba ¿Me cagaste? ¿No vas con cajón? No sé Voy a buscarlo Voy a buscarlo Por lo menos para hacer algo En serio, boludo A ver ¿Y si te reutilizan el cajón? Ah, lo que dijiste tú ¿Viste? Que sacaban la cruz Y si sacan el cajón Y lo vuelven a vender Che, la familia se fue Da, entonces sacalo del cajón Boludo Qué culiado que son, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? Yo estoy especulando Pero no, también Pero es verdad Porque si vos A ver Yo le Y la madera, boludo Tiene más ceniza que mi viejo O sea Es como Esa mezcla 70% Cabernet-Saviñón Un ensamblaje 20 Siray Y 10% Tanat El papá es 10% Mortaja 30% Cuerpo Y 60% La madera El Cholguante Si lo primero que me pasó Con el cajón, boludo Es que ve Y yo dije Lo vamos a velar Porque ¿Cómo vas a poner ese cajón? Vos decís Mi papá Que me dio Todo lo que me tenía que dar Y todo lo que No me tenía que dar También Un amigo mío me dijo Tu papá hizo Todo lo que había que hacer Y todo lo que No había que hacer Lo que había que hacer también Y lo que no había que hacer también Entonces como Eh Mira A mí me trajeron un dato Las urnas se creman con el cuerpo En la mayoría de los crematorios Se incineran los cuerpos Con el ataúd Cuando solo se incineran el cuerpo Las urnas se destruyen Por disposición sanitaria Ah Viste O sea No Estaba hablando mal El cura Estaba hablando mal El cura sabe eso Es decir Mirá Agarra la ceniza del cajón Sí Repártelas En la pista Y la ceniza de tu papá Seguro ¿Y cómo mierda separa la ceniza de la madera? De la otra historia Y que lo quemen por separado Cremen por separado No se puede, boludo ¿Por qué no? Porque Se destruye por disposición sanitaria Se destruye por disposición sanitaria Destruirlo O en cremación Listo Y ahí hay que ofrecerte ese servicio Qué loco Porque de alguna manera ¿Te das cuenta de? Estamos hablando de tu viejo Haciendo humor con eso Pero no estamos haciendo humor Estamos proponiendo quemar el cadáver por un lado Y el cajón por otro Pero para Por lo menos Recuperar la plata que gastábamos ¿Qué manera de arreglarlo? No Si no Si no es por la guita Es por el tema de De que Te digo otra Mi papá Pero pará ¿Y cómo resolviste el asunto con el Con el sacerdote o cura? No La ceniza hay que buscarla todavía Ah bueno Pero ahora cuando yo le diga eso A mi mamá Va a decir Que la repartamos por la pista Encima como es madera Por ahí se va a mezclar Con la madera de la Del tablado De la tanguería Es que tiene que ver con Para mí mi papá es eso Mi papá para mí es La nocturna La bohemia El El La noche La noche La timba El póker La droga Un ejemplo Maravilloso Te enseñó todo lo que había Y lo que no también Mi padre Mi padre me ha enseñado Las mejores cosas Y las peores cosas De la vida Entre esas Las neurosis Los toques Y las repeticiones eternas Por todas las cosas Que yo he hecho Y que sigo atiendo Que el otro día Me dijiste una cosa Me acordé de vos En el velorio Boludo Cuando me dijiste Se muere la fuente Pero no se mueren Los Los síntomas De las neurosis Como yo te dije ¿Te acuerdas? Y ¿Te acuerdas? Sí, el coablo Bueno, entonces Porque persisten Los mecanismos de defensa Las formas de actuar Mucho más allá Del momento que fueron Todo Mi papá me despertaba En la madrugada Cuando venía a jugar al póker Porque vivía del póker El hijo de puta Y sabe que su culpa Lo hacía hacer Venía con cosas dulces Con cubanito de dulce Leche de hojaldre Que son una bomba Alfajores Y Estaba dormido yo Y sentías una cosa así Una Y me colaba un cubanito Así de hojaldre A las 4 o 5 de la mañana Una bomba De colesterol Boludo Yo tengo eso todavía Entendés La noche es como Quiero comer algo Tiene que ver Con las cosas Que vos vivís Dependés Mi viejo una vez Yo estudiaba En la universidad De psicología Y Vivía en Palomar Tenía 8 años Y tenía un taxi Que mi papá compró Y que yo Lo laburaba 6 y media de la mañana Yo tenía que salir De mi casa Para llegar a la universidad A Paseo Colón En el Bajo Allá Puerto Madero Allá abajo Cerca de la cancha de boca Mi papá de Palomar Eran 45 minutos Por autopista Claro Claro A lo mar Ahí donde está el aeródromo Ahí donde está el aeropuerto Sí El aeropuerto es chiquitito No boludo El aeropuerto es internacional Es como la base Si sé Si sé que es internacional El aeropuerto es chiquitito Lo que pasa es que la pista Es gigante Por eso pueden aterrizar Los aviones De hecho Había una de las líneas De bajo costo Aterrizaba ahí Porque le cobraba mucho menos Que Fly Bondi Fly Bondi Genial Pero traducirle Lo que pasa es que El Bondi Es el bus La micro La micro Claro Fly micro Me voy a tomar una micro Me voy a tomar el Bondi Se llama Fly Bondi Bueno 7 de la mañana Mi viejo no llegaba Yo a las 7 ya estaba Hasta el Loli Y tenía que rendir un examen Y era mi papá La puta madre Y mi mamá Fuera Este hijo de puta Puede ser Lo voy a matarlo Hijo de mi puta Y yo así Como una puta madre Vienen dos autos El auto de mi viejo Y un auto atrás Y baja mi papá Manejando él Perdón Perdón Estoy preso Estoy preso ¿Cómo que estás preso? Dice mamá Sí Sí Ellos son policías Vamos Adentro Tienes que subirse al auto Dejen la llave Dejen la llave ahí Y subas al auto Y mi viejo Me tengo que ir Me tengo que ir Y lo subieron al otro auto Y se fueron A seguir jugando A seguir jugando El auto Mi hijo Mi mamá Yo le dije Mamá Es mentira esto ¿Qué te dijo tu vieja? Obvio La cuarta vez que me lo haces Pero no la cuarta Era tremendo con eso ¿Ludópata? Ludópata O apostador Que no es lo mismo No, no De todo Jugaba todo Jugaba todo Y yo era Era El garito Había venido a mi casa De garito Y yo le servía Era como Entregaba mercader Y viste que Se le daba mercader Sándwiches Mate Y de esa manera El catering Del garito Y te van dando platita Y mi viejo después Cuando le iba mal Agarraba la plata esa La tuya Sí, porque Estaban días jugando Y se iban cambiando O sea Y ahora Pasó algo muy loco Juega Vamos a la funeraria Le garpo al loco Quedamos con ese Listo el loco Tomá Acá está la mitad Para papá Nos fuimos a la vuelta A comprar carne Para un asado Porque era el cumpleaños De mi hija Boludo Entonces Todo mal ¿Eh? Separamos Separamos ese momento Y Y ahí enfrente Como que Arreglamos todo Y nos fuimos Al otro día Hicimos el velorio Salimos del velorio Y nos fuimos a comprar carne Para hacer un asado Por mi papá Estábamos festejando Los turcos festejan un poco Mi papá era Abuelo de sirio libanés Mi abuelo de sirio libanés Entonces Hicimos un asado Con el cajón No, no, no Hicimos el asado Termino de comprar el asado Y Cruzamos Enfrente Se juega la quiniela En Argentina ¿Viste? Quiniela es quiniela Oficial Así como Juegan números No bingo y esto No Le jugás a tres números Del 0-0 Al 9-9-9 Al 9-9-9 Y te decís Si a la cabeza A los 5 A los 10 A los 20 Juega a la cabeza 77 7-77 7-7-7-7 No puede ser Ahí son cuatro Cuatro Se puede jugar cuatro números Ah, cuatro Cuatro cifras también Ahora El cumpleaños de mi hija Pero para hacerle acertar Cuatro cifras Te tienen que dar Mucha guita Pero ahora Cumpleaños de mi hija 12 Tenía Cumplió 13 Jugamos al 12 Y al 12 Y al 12 ¿Y al 12-13 No jugaste? El 77 Porque mi papá Se lo dijo a mi hermana 7-7 Le dijo Ese día que se murió Que se murió Que estaba allá Que mi hermana me dijo No lo veo bien Y aparte ¿Sabes por qué? Hace cuatro horas Que estaba Perdón 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 Pedía perdón El hijo de puta A lo bestia Entonces se dijo Algo que pasa Se está Perdón 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 Y se murió Después ¿No? Y le dijo ¿Te gustó el número? Mi hermano El 77 Y Jugamos El 12 El 13 El 77 Y ganamos ¿Sabes cuánto ganamos? Lo tienes que cobrar Y bueno Ya vengo a cobrar esto 560 dólares O sea 480 lucas ¿Es verdad? Es verdad boludo Ganamos 480 lucas Que mi viejo siempre hacía algo Cuando venía a Chile Le decía a mi hermana Te jugué a un par de números Dejabas jugado el número Si ganás Agárrate la guita Y muchas veces ganaba Y Mucho Pero también Me perdía Pero yo he jugado 500 veces No, no, nunca Es bueno Pero Yo me acuerdo Mi papá tener 6 autos de repente De repente ninguno De repente 2 autos De repente nada ¿Los ganabas jugando? Si, no sé Era narcotraficante Pero 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 no me quiero meter En la vida de la gente Menos la de mi viejo Que pa' descanse No voy a ganar mal de él Y Acá fue eso Otra vez Le dijo el 77 Y se fue Y dejó 400 Bueno Repartí la guita Entre Sus nietos Y justo Mis dos sobrinas Iban a Europa Entonces Recibieron esa guita Mis hijos Felices Tengo una hija Que hace matute Que le gustó Y compró Cosas para traer Y los otros Se compraron Polera De boca Y de De la historia Entonces como Esa es mi realidad Y todas las familias Decían El turco dejó la plata Se ajúó la quiniela Y ganó ¿Me entendés? Como Son locos De alguna manera Hasta la fama Échate a dormir No sé Si tiene que ver con eso Si tiene que ver con Y bueno Y cuando uno Yo no pude Quise decir algo No pude Viste como Ahí Fue gente Familiares míos De acá de Chile Y eso fue lo lindo Para mí Emocional Y estar ahí Con mi familia chilena Y con mi familia argentina Mi familia de acá Y también otros familiares Entonces Ese camino Para mí estaba Dado Y Y tiene que ver con 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 el rol Que vos decís El rol que uno deja Yo soy ya ahora El Fadel 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 ¿Se dice? El godfather ¿Eh? El padrino El godfather Claro El capo De tutti y capo Eso es el capo De tutti y cuanti ¿Me entendés? Que no quiero Porque te miran ¿Qué hacemos? Anda cagás Yo tengo bulomanía A bulomanía ¿Me entendés? Y No sabés por dónde pasé ¿Por dónde? El de Cuando estuve con el velorio Ah Yo sé por dónde ¿Por dónde pasaste? Sí Por la casa de Norma ¿Qué? Es mentira Es verdad No puede ser cierto Pasé por la casa Para los que están viendo esto O escuchando Norma Era mi primer Novia De fantasía Platónica Platónica Tu primer amor Platónico Platónico Y yo lo único que quería Era tener norma De niño ¿Me entendés? Seguramente Hay una proyección psicológica Y tremenda Es verdad Está Mi papá rompía la norma Y yo lo único que quería Era una norma Que me ordenara ¿Me entendés? Y lo seguí Porque de alguna manera Si no hubiese seguido En Argentina Yo sé Estar acá También tiene que ver con algo Seguir A una norma Ficticia Una norma Vapuleada También en este país En este momento ¿No? Donde quizá Hablando de muerte Se mueren Esos pensamientos De que Chile No era corrupto Y nace Ese pensamiento Nace la realidad Bienvenidos a la realidad Como decía El informe especial Claro Pero la realidad También Quizá Mi papá está vivo Y nosotros estamos muertos Una forma de A ver En una ocasión Muy triste Muy triste para mí Porque Porque a un muy buen amigo mío Se le murió su nieto Y yo tuve que ir Y veía como La mamá El papá La abuela Estaban todos destruidos Y mi amigo Sólido Así Estoico Como nadie Y tres días después Cuando lo volvía a ver Me dijo Nunca había llorado Tanto en mi vida Y yo entendí Mirando esto Retrospectivamente Que el único sentido Que tiene De ir A estas ceremonias Es decirle A esa persona Que está pasando Por un tremendo dolor Me dijo Quizás no sirva Para mucho Pero aquí estoy Acompañándote En este momento Tan difícil Para que tu dolor Se difumine Se disuelva Se disipe un poco Aunque sea muy poco Lo que uno puede hacer Uno siente la obligación De estar ahí Y a mí me parece Eso fue una revelación Tremendo Lo que me decías Tremendo Yo creo que Esa vuelta De 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 orden De vida De orden Cronológico En la vida Eso es tremendo Eso es Yo creo que Debe ser Uno de los dolores Más grandes O sea La muerte me lleva A decir Gracias Por lo que tengo Pero también Hablas de eso Y dejás de escapar Esa presión Porque hoy día Claro Has tirado Un montón de chistes Al respecto Pero también Has ido saltando De un tema al otro Sobre La imagen Que significa tu viejo Lo que te enseñó Todo lo bueno Y lo malo Los recuerdos Que tenés de él Y todo eso Implica ir Dejando que esos Centros de presión Se liberen un poco Porque al final del día Si no los liberás Te rompe por dentro Si Claro Pero Y por eso Que uno se ríe tanto Para vestirlo De otra cosa Y aparte que estás En un escenario O sea En un velorio Es un escenario Brutal En contraste Con cualquier cosa Que hagas Cualquier cosa Que hagas Va a generar Lo contrario ¿Me entiendes? O sea Creo que la vida Nos pone Plenamente en eso En el De la noche Viene la mañana Y de la tormenta A la lluvia Esos cambios Y cuanto más Brutales son Te sacuden Y internamente Te sacuden En una posición Que para mí Es lo que quiero O sea Me pongo en el lugar Del llanto O del dolor En el llanto Y el dolor Me pasó una cosa Boludo Estamos así Como bailamos tango Mi hija tocó El tema Yo vengo a entregar Mi corazón De Fito Paez Mi sobrino Mi sobrino Mi sobrino lo cantó Que canta increíble El guacho Mi sobrina Fue precioso eso Bueno Y Y el Estamos Ya como diciendo Vino de la funeraria Se acabó Si se quieren Si quieren agrandar Su combo Quieren que pagar Si se quieren agrandar Su combo Una hora más De 50 lugas Le mandamos café Todo tiene un precio Boludo Es tremendo Es tremendo Entonces bueno Si van a las chicas Tienen que ir Vino un cura A dar la misa Que para que vino Yo en un momento iba a decir Ahí que Entró Se puso espalda A todo el mundo Dijo Mal el nombre De mi viejo Habló Habló Versículo 5 Y la Biblia En el calefón Y Me entendés Como papá 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 De taquito Se dio la vuelta Y se fue Estuvo a punto de decirle Hola Que tal Yo soy el papá De este loco Y quien es el Y quien es el ¿Y quién es el? Entendés Que está diciendo Más su nombre ¿Quién es el? Díganle su nombre Es decir José Luis Pela No Se llama Alice Mi papá se llama Alice Te llama Alice Él de nombre Mi apellido Es el nombre De mi papá Eso te lo cuento Otro día Alice no es mi apellido Alice es el nombre De mi papá Que yo lo tomé Cuando fui Cuando tomé la onda De ser actor Por primera vez Me dijeron ¿Te querés cambiar el nombre? Me puse Jorge Alice Por un acto De tomar algo De mi papá Que para mí En ese momento Mi papá era Un superman Claro El mito autotémico Claro Y Bueno Estamos en ese momento Donde yo quise hablar Y no pude Y dije Bueno Gracias por estar acá Mi familia argentina Y era mi familia chile Y dije No pude seguir hablando Y apareció una gente Que eran amigos De mi ex juniado Que se separó De mi hermana Y que hace mil Que no lo ven Y este hueón Aparecieron Y vi todo el mundo ¿Qué hacen estos culeados? ¿Viste la típica? ¿Por qué vino este hueón? Yo pensé que iba a aparecer Alguna vieja ¡Esa es mi marido! ¿Quién era la casa? ¿Quién era la casa? Llegó una que yo no conocía Y digo ¿Quién es esto? Y digo Que no venga Y también Él es tu hermano ¿Viste? Como empiezan a aparecer La familia No, claro Tiene la herencia ¿Qué se yo? No, y cuando aparece Una señora o señorita Que nadie conocía En el velorio Claro, boludo Fuerte Entonces, bueno Aparecieron de todo Y de repente esta mina ¿Qué? ¿Qué? No, me tiró un piro Porque me dejó el sentré Y apareció Esta persona Yo estaba con mi mamá Que era mi mamá Era lo que más me De verdad Así como Dale, vieja Mi vieja ahí Y viene Esta persona Que estaba al lado Y hizo así como Bueno Tenemos que irnos Hizo La típica La típica llorona ¿Te acordás? La típica llorona Yo nunca lo vi Una sola vez Lo vi un amigo mío Se murió Era correntino Que en regiones En regiones como Susana Yo le dije Pará, pará La separé de mi mamá Porque le iba a abrazar a ella Con ese llanto Pará, pará, pará Y bueno Eso generó en el velorio Un poquito de risa Una catarsis cómica Una catarsis cómica Fue como Y todos Dicieron ¿Qué le pasó a esa loca? Porque pegó Entonces Un alario Su llanto Nos Nos hizo reír ¿Me entendés? Su llanto Nos hizo reír Fue tan extentorio Su llanto Como llorona Entonces Todos se rieron Y fue Y aplaudieron Entonces yo creo Que eso fue algo Mi papá siempre Hizo chistes De toda su vida Nunca fue hablando Muy en serio Y quizás no está muerto Quizás Se sale el cajón Vende el cajón Y se va de parada Y pasa para acá Y nos ve a nosotros Dos esqueletos Tomando café Y hablando de quién está vivo Y quién está muerto Estos Julián están muertos Ya no existe Santiago Imagínate ¡Están muertos! Santiago no existe Y estamos Como las estrellas Que queda algo De lo que no Así que Esta es la primera vez Que yo puedo decir Que estoy haciendo un homenaje A mi viejo Con vos acá Brindemos con este café Con los muchachos De la pauta Muchachos Y bueno A la salud de tu viejo A la salud del turco Que está en otro barrio Y que siempre vamos a estar Y nos está mirando Muriéndose en la risa ¿Qué caballo gana el caballo? Y si gana Milei La quiniela La quiniela Bueno ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo Un placer Muchas gracias Por Alice Por Alice Y no Jorge Por Alice Viene ahí Deberíamos haber tomado café turco Qué buen programa Te mandaste ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video.